¡Aquí está! ¡Ella es! ¡Sí! ¡Yo misma soy! ¡Caterin de los Andes! ¡Para todo el Perú y el mundo entero! ¡Gracias al Festival Huanca! ¡Michael Yauri! ¡Y Janet Bautista! ¡Con el mago del sonido! ¡Guatzuali! ¡Resistiendo! ¡Canta Caterin! Mentiroso, me lloré no jugarme con mi amor Decías quererme, todo era falso Mentiroso, me lloré no jugaste con mi amor Decías quererme, todo era falso Con tus mentiras tú engañaste, jugaste con mi amor Interesado, amor Eres muy moludo Con tus mentiras tú engañaste, jugaste con mi amor Interesado, amor Eres muy moludo ¡Sanquita Caterin! ¡Sanquita Caterin! ¡Sanquita Caterin! ¡Sanquita Caterin! ¡Cat Ricardo, apante Caterin! ¡Fanignaste con mi amor! ¡Así como hay mentirosos, también hay mentirosas! Mentiroso, presionero jugaste con mi amor Deseas quererme, todo era falso Mentiroso, reaccionado, jugaste con mi amor Deseas quererme, todo era falso ¿Cuántos mentiras tú? Engañaste, jugaste con mi amor Interesado a vos, eres muy volante ¿Cuántos mentiras tú? Engañaste, jugaste con mi amor Interesado a vos, eres muy volante Unidos en un solo corazón, yo he reserva Y señora Cati Mesa y su engreíta, Ariana Caterin de los Andes Algún día lo pagarás, con el daño que pasaste Llorando tú volverás, sufriendo por mi amor Algún día lo pagarás, con el daño que pasaste Llorando tú volverás, sufriendo por mi amor Nuestros saludos para los hermanos Barrián, Fernando y Jean-Pierre Siempre por Quinta Corazón Sigue bailando, sigue gozando Yo soy Ronnie ¡Suscríbete al canal!